Me arriba y que rebote, 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 rebote. Súbete, me arriba y que rebote, 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 rebote. Ahora súbete, me arriba y que rebote, 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 rebote. Súbete, me arriba y que rebote, 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 rebote. Mueve ese culo a los locos y me los pega taco. Tiene demasiado peso, no te ponga taco. Tú pareces del naco, pero tú no bienaco. Pero usted sabe, mija. Yo tengo un coro berraco. Gin, me gusta como mueve ese fulín. Parece que va el gin, no necesito de un power sprint. Tiene la chapa como dos cojín. No venga en un motor que va a dañar sí. Yo siempre clean en el vasolín. El perfume pon, nunca es mi tolin. Tu marido quieres, alma u Notting, pa' los palomos, plomo y pa' la mami, bing bing. Yo siempre clean en el Vasolín. El perfume pon, nunca es mi tolin. Tu marido quieres alma u Notting, pa' los palomos, plomo y pa' la mami, bing bing. Dale, mami, que se te salga el barrio. Ahora súbete, me arriba y que rebote, 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 rebote. Súbete, me arriba y que rebote, 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 rebote. Rebote, 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 rebote Súbete mi arriba y que...